El camino para encontrar un donante vivo de riñón puede tener sus altibajos. El equipo con experiencia del University of Maryland Medical Center recomienda estas 10 estrategias principales cuando busque un donante vivo. Número 1. Reconozca que es algo difícil de pedir. Su salud es una máxima prioridad y significa que debe hacer este gran pedido de un riñón. Número 2. El médico me dijo. Resalte que su equipo dice que es lo más adecuado para usted. Cuénteles a todos que el médico le dijo que el riñón de un donante vivo significa que el trasplante será más rápido y tendrá un órgano de mejor calidad. Número 3. Conozca los datos y compártalos. Los datos clave incluyen. Aunque generalmente nacemos con dos riñones, las personas sanas necesitan solo uno para mantenerse saludables. No es necesario que un donante de riñón sea un familiar. Un donante de riñón sí debe tener al menos 18 años. Un donante de riñón puede tener cualquier tipo de sangre, sobre todo porque hay programas de intercambio de donantes. La operación del donante es mínimamente invasiva y los donantes se recuperan rápidamente después de la cirugía. Muchos donantes se van a su casa entre uno y dos días después de la operación. Los donantes no necesitan ningún medicamento de por vida. El seguro del receptor cubre el costo de la donación de riñón. El donante tiene un equipo médico que es distinto del equipo del receptor. La salud del donante es la máxima prioridad. Cuando alguien decide dar el siguiente paso para saber si puede ser donante, toda esa información es confidencial. Número 4. Comparte información. Como ya conoce los datos, es hora de compartir esta información y su experiencia. Hable con las personas. Envíeles correos electrónicos y mensajes de texto. Use las redes sociales. Escriba cartas. No sea tímido ni oculte lo que necesita. Es necesario repetir porque es posible que hagan falta varios voluntarios hasta encontrar un donante. Lleve la mayor cantidad posible de donantes potenciales para maximizar sus posibilidades de encontrar un donante compatible. La perseverancia es clave. Número 5. Involucre a los campeones. Permita que familiares y amigos sean sus campeones para que también compartan su historia. Pueden aumentar sus esfuerzos contándoles a vecinos, amigos e incluso perfectos desconocidos en la cola del supermercado. Número 6. Hable de sus sueños. Piensa en el futuro y en lo que hará cuando reciba un órgano nuevo. Como ir de vacaciones sin preocuparse por la diálisis o acompañar a una hija hacia el altar. Hable de esos sueños porque un donante puede ayudar a cumplirlos. Número 7. No pida nada. ¿Recuerda a esos campeones? Permita que ellos configuren las cuentas de redes sociales y pidan a otras personas que piensen en donar un órgano. Esto significa que usted no tiene que pedir nada. Otras personas pedirán en su nombre. Por eso se llaman campeones. Número 8. Repita varias veces. Encuentre distintas maneras de decir lo mismo. Use palabras, fotos o incluso videos. Muchas personas necesitan oír la información siete veces o más antes de tomar una decisión. Número 9. Manténgase optimista. Este camino hasta el trasplante puede ser desafiante. Pero un trasplante de donante vivo cambiará su vida. Y al final, todo este esfuerzo valdrá la pena. Número 10. Visite el sitio web para seguir aprendiendo y conseguir que otras personas aprendan con usted. Los donantes interesados pueden visitar nuestro sitio web para obtener información valiosa, incluyendo los próximos pasos que deben tener en cuenta como donantes. Gracias. 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 Gracias.